Gracias por continuar con la programación de Canal Hola 13. El día de hoy nos encontramos en León y es que justamente se llevará a cabo esta rueda de prensa donde se dará a conocer este segundo encuentro internacional de alfombristas. Aquí nos hablarán un poco acerca de los detalles que tendrá este segundo encuentro, así como también los países que se suman a este gran evento. Vamos a ver esta rueda de prensa que se ha llevado a cabo y a continuación aún tenemos más información. Les da la más cordial bienvenida a la rueda de prensa del segundo encuentro internacional de alfombristas Uriangato, Guanajuato. A continuación, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en el presidium. Se encuentra con nosotros el licenciado Rogelio Martínez Caballero, director de productos turísticos en representación del secretario de turismo, Fernando Olivera Rocha. Está con nosotros Carlos Guzmán Camarena, presidente municipal de Uriangato. Se encuentra también Alejandro Hernández Durán, director de promoción y difusión de la dirección de hospitalidad y turismo de León. Nos acompaña Jaime Baeza Díaz, presidente del comité organizador de la octava noche. Está también con nosotros Renata Romero Ábalos, representante de la Comisión Gestora Internacional de Arte Efímero en Uriangato, Guanajuato. Preside este evento Martín Ricardo Niño Mosqueda, alfombrista de Uriangato. A continuación, cedemos el micrófono para que nos dé unas palabras de bienvenida al licenciado Alejandro Hernández Durán, director de promoción y difusión de la dirección de hospitalidad y turismo de León. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días a mis compañeros de presidium. Les extiendo un cordial saludo de parte de la licenciada Gloria Magalícano de la Fuente, directora general de hospitalidad y turismo de aquí de la ciudad de León. Y pues bueno, nos sentimos honrados de ser parte de este evento, de este segundo encuentro internacional de alfombristas que se va a realizar en Uriangato y que nos han elegido como sede principal para poder presentar este evento ante los medios de comunicación. Es destacado mencionar que esta actividad lleva una tradición de más de 50 años y que pues bueno, se sigue tomando en cuenta y ahora tiene una plataforma donde se presenta este tipo de actividades acompañado de otras actividades que más adelante van a conocer a detalle, pero que sin embargo esto viene a complementar mucho la actividad que nosotros realizamos en la ciudad de León y que pues nos sentimos honrados como estado de Guanajuato de tener este tipo de identidad. Pues muchas gracias, no les quito más el tiempo y los invito a que escuchen más detalles del evento. Gracias por su mensaje. Damos la palabra a la licenciada Renata Romero Ábalos en representación de la Comisión Gestora Internacional de Arte Efímero de Uriangato, Guanajuato. Buenos días, a nombre de la Comisión Gestora Internacional de Arte Efímero, enviamos un cordial saludo por parte de nuestra presidenta Vicenta Castello. Ella, bueno, llegará a la ciudad de Uriangato en próximos días, la siguiente semana y el mensaje que envía la Comisión Gestora Internacional a los medios de comunicación es de agradecimiento por el recibimiento que hemos tenido por parte del gobierno del Estado de Guanajuato y del gobierno municipal para lograr proyectar de manera internacional lo que son la familia y la fraternidad del alfombrismo. Para nosotros como una Comisión Gestora Internacional, el tema de valores que se destaca de acuerdo a la elaboración del arte efímero en las alfombras de flores y acerrín es primordial para poderlo compartir con el resto de los turistas y los visitantes y la gente que es parte de la elaboración de arte efímero. La Comisión Gestora Internacional tiene cinco años que se ha consolidado como un organismo que integra diferentes entidades de todos los continentes. Tenemos más de 40 asociaciones que están integradas en la Comisión Gestora Internacional. En el caso de Uriangato particularmente, logramos integrarnos a esta comisión a partir del primer encuentro internacional que llevamos a cabo el año anterior, en el 2016. La Asociación La Octava Noche logró complementar la documentación que requería este órgano tan importante para poder ser parte de este proyecto y esto ha derivado en tan solo un año la participación del municipio de Uriangato a través de La Octava Noche en dos ocasiones en España. Una en La Garriga, España y justamente hace un mes una participación en Santiago de Compostela en un encuentro de paz por alfombristas de todo el mundo. Entonces, de parte de la Comisión Gestora Internacional de Alfombristas, pues agradecer a los medios de comunicación, darles a todos la más cordial bienvenida a este importante encuentro internacional de alfombristas y esperemos tener la visita de muchos turistas, de mucha gente del municipio de León, de todo el estado de Guanajuato, además de los visitantes que ya tenemos previstos en cuanto a otros estados y sobre todo pues la participación en esta ocasión de seis países que estarán presentes en este encuentro internacional. Gracias. Agradecemos su mensaje y damos el micrófono a Jaime Baeza Díaz, presidente del Comité Organizador de la Octava Noche. Buenos días, buenos días al presidio. Yo como presidente de la octava los invito a que nos visiten. En estos ocho años que tenemos de asociación, el alfombrismo tiene 50 en Uriangato, pero nosotros tenemos ocho años en la asociación. Los invitamos a que participen y primordialmente pues darles gracias al turismo del estado y al municipio de Uriangato por aportarnos, ayudarnos a llevar este evento más allá de las fronteras. Muchas gracias y los esperamos por allá. Agradecemos su mensaje y le damos el uso de la voz a Martín Ricardo Niño Mosqueda, alfombrista de Uriangato, que nos hablará de su participación en el evento. Pues antes que nada, buenos días a todos. Retomando un poquito lo que dijo Jaime, muchísimas gracias al gobierno del estado, a la Secretaría de Turismo, al municipio de Uriangato, por todo este apoyo que ha llevado a un nivel internacional este evento, que inició como una pequeña tradición, con un pequeño tapete hace 50 años. Creo que cuando se suman los esfuerzos y cuando vemos el bien común, esto funciona, ¿no? Era un sueño para nosotros el simple hecho de traer un invitado especial internacional. En esta ocasión tenemos seis y es un orgullo para nosotros que se haga este segundo encuentro internacional en Guanajuato, en Uriangato. Para el estado de Guanajuato es algo muy importante porque esto amplía la oferta turística, ¿no? Y estando tan cerca de ciudades como León, Morelia, Celaya, algunas ciudades importantes, creo que va a ser un evento de mucha trascendencia. Yo los invito a Uriangato, a ustedes medios de comunicación, que son básicamente los que dan la noticia y los que comparten todo esto, los invito a Uriangato. Nuestra tradición viene desde la época colonial. Esta tradición empezó en 1966, la de los tapetes, básicamente es la más nueva en el barrio de La Loma. Es importante que esto crezca y que esto no se quede ahí, ¿no? Y detonar un poquito el turismo y el desarrollo económico. Para nosotros como alfombristas es muy importante el que conozca nuestras técnicas, el que conozca nuestro trabajo. Pero también es muy importante el conocer las técnicas de otros lugares, de otros sitios que tienen la misma vocación que Uriangato. El día 6 de octubre Uriangato será la sede de todos estos alfombristas que vienen a compartir su arte, que vienen a compartir todo lo que ellos hacen con nosotros. Así que como alfombrista y como orgulloso uriangatense, los invito a que visiten este 6 de octubre Uriangato, lugar donde el sol se pone levantado. Y que este día donde el cielo y los suelos se tiñen de color, tenga la presencia de todos ustedes. Quiero también agradecer al pueblo de Uriangato, a todas las personas que dedican su tiempo, porque son 5 kilómetros de alfombras, son 5 kilómetros que se llenan de tapetes de acerrín. Y para esto necesitamos mil, mil y una manos, ¿no? O sea, el pueblo de Uriangato pone lo mejor de sí y se expresa en esas alfombras, en esos tapetes y es una carga emocional muy grande el asistir este día, ¿no? Y ver a nuestro santo patrono pasar por sobre esas obras de arte. Créanme que a veces uno le echa crema a los tacos, pero no. Este evento sí es un evento muy importante, de talla internacional y que no se van a arrepentir. Pues eso sería todo. Quiero invitarlos a Uriangato y los esperamos el 6 de octubre por ahí. Agradecemos su mensaje y damos el uso de la voz al director de Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, Rogelio Martínez Caballero. Gracias Carmelita, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a todos ustedes los medios de comunicación. Como siempre, sin su labor, sin su apoyo, nada de esto podría ser posible, ni sería posible difundirlo, ni promocionarlo. Por supuesto agradecer al municipio de León, a Alex, un gran amigo, viejo amigo, no por la edad, sino por el tiempo que llevamos trabajando juntos. Saludos a Gloria y al alcalde, por favor Alex. Saludar también a nuestro presidente Tanao, en esa confianza que hemos establecido desde hace muchos años, a través del trabajo y de la colaboración. Y por supuesto al resto del presidente, a Jaime, a Renata, a nuestro compañero, que además de ser artesano alfombrista es el cronista del municipio, se nos pasó a decirlo. Yo quiero ser muy breve, para no alargarnos mucho, solamente decirles que este encuentro en este año no será una celebración, será literalmente un encuentro de amigos, de amigos nacionales e internacionales. No es momento de celebrar nada en el país, es momento de unirnos. Este encuentro estará dedicado a todos nuestros compañeros, amigos, hermanos en la Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas. Ya bien decían que cinco kilómetros de alfombra son los que se estarán proyectando en este evento. Y gran parte de estos cinco kilómetros estará dedicado a diseños en donde enviaremos, o más bien enviará en municipios los artesanos mensajes de apoyo a todos nuestros compañeros que sufrieron en carne propia el tema de los sismos en los diferentes municipios del país. Y bueno, también comentarles que parte del apoyo, de la colaboración que se hacía con la Secretaría de Turismo es con la convocatoria de cocineras tradicionales. El año pasado, por primera vez, tuvimos un primer encuentro de cocineras en este encuentro de alfombristas. Fue un éxito. Las mismas cocineras nos están pidiendo regresar. Y bueno, ahora se amplía a cocinar no solamente de la región, de Uriangato, de Guanímaro, de Salvatierra, sino también asistirán cocineras de San Felipe, de Pénjamo, de Valle de Santiago, de Tarimoro. Y bueno, habrá una oferta gastronómica muy interesante que la gente que nos visite podrá disfrutar. Este año estamos esperando, a diferencia de 2016, un 20% arriba en la asistencia de visitantes. El año pasado tuvimos 50 mil. Estamos esperando rebasar más de 60 mil visitantes este año, con una derrama económica superior a los 8 millones de pesos. Y bueno, gracias a todos ustedes, los esperamos en el encuentro de alfombristas. Es importante que lo disfruten, que lo vivan, que nos acompañen. Y por favor, que nos ayuden a difundir estos mensajes de solidaridad, porque, repito, este encuentro será un evento para eso, para solidarizarnos con los compañeros. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos ustedes. Felicidades, alcalde, por una edición más. Y bueno, vamos a ver un video que prepararon nuestros compañeros de Uriangato, sobre lo que es el tema, los que ya fueron algunos de ustedes que estuvieron el año pasado en el encuentro, los que no han ido, que tengan un poquito de conocimiento de qué trata. Y bueno, los esperamos en Uriangato próximamente. Muchas gracias. La fiesta comienza. El pueblo acude a su cita con la fe. En peregrinación se venera y se honra al príncipe de la milicia celestial. Los globos surcan los cielos llevando un mensaje de agradecimiento al Señor de lo creado. Los candiles se encienden, evocando ancestrales ritos, llenando de misticismo cada hogar, cada rincón. La banda suena y el despertar de un año más comienza. Las mañanitas se escuchan y se cantan desde lo profundo del corazón. San Miguel Arcángel sale de su templo y cargado en andas por sus hijos, recorre su pueblo. El pueblo es la octava noche, es el número infinito, es la renovación, es el nuevo comienzo de patrocinio perpetuo sellado por el mismo Dios. Cuando el cielo y los suelos se tiñen de color. Esto es Uriangato, Guanajuato. Ven y vive la fiesta, la octava noche. A continuación, damos la palabra al presidente municipal de Uriangato, Carlos Guzmán Camarena. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a los medios de comunicación. Yo no puedo empezar mi participación sin antes primero decir que hoy los mexicanos estamos de pie, que nunca los mexicanos habíamos visto tan unidos como hoy, ni siquiera cuando entró el presidente de los Estados Unidos al gobierno de su país. Creo que los desastres naturales nos han dicho lo vulnerable que somos y lo frágil que somos los seres humanos. Y todo este montón de desastres naturales también manda un mensaje. Y hay que entenderlo que la tierra está viva y que los mexicanos estamos de pie para apoyarnos en todas las luchas y sobre todo en esta situación que hoy viven nuestros hermanos de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Morelos, el Estado de México y la ciudad, que aunque sea la ciudad, pues sea la capital de este hermoso gran país. Quiero empezar dando las gracias también al señor gobernador, porque sin el apoyo del gobierno del Estado sería impensable hacer estos eventos. Gracias al maestro Fernando, secretario de Turismo, a Roy, como ahí en Oriangato, todos los del octavo y el municipio, gracias Roy, así es como nos referimos a ti. Gracias Alex por tener la presencia o la representación del alcalde de León y pues gracias a las personas por recibirnos en esta hermosa ciudad, orgullo de Guanajuato. Bueno, en la octava nosotros pensamos, antes de pensar en la octava hoy pensamos en nuestros compañeros y compañeras, los mexicanos, y precisamente traemos un logotipo donde vamos a empezar a hacer una alfombra, no me lo digo a la directora de desarrollo económico que se las comparta, una alfombra haciendo énfasis en que estamos de pie. Lo que decía Rogelio, no estamos para celebrar nada en este país, estamos para seguir uniéndonos y sobre todo que no sea solamente estas semanas donde nuestras compañeras y compañeros mexicanos necesitan de nosotros. Estas personas necesitarán de nosotros dentro de dos meses, dentro de tres meses, dentro de cuatro meses, dentro de seis meses, que no solamente estemos preparados para apoyar a los mexicanos estas semanas donde las redes nos han hecho llorar el corazón por dentro, sino que también estemos preparados que dentro de seis meses nos van a seguir necesitando estas personas. Y por lo que dice ese dicho, ¿no?, que hoy por ellos, mañana no sabemos por quién. Entonces no hay que esperar nada a cambio, ni hay que usar el hoy por ellos y mañana por nosotros. Mejor hay que decir que hoy por ellos y mañana no sabemos por quién. Y pues hacerles una invitación. Uriangato es una ciudad, un municipio textil, que tenemos cerca de cinco mil tiendas de ropa, tenemos más de mil talleres, somos dos municipios conurbados con el municipio de Moroleón y pues estamos muy cerca con el municipio de Yuriria, que nos sentimos también muy contentos de tener esa laguna preciosa que tiene Yuriria, uno de los únicos humedales de América Latina y ese convento envidiable. Estamos geográficamente muy bien ubicados, estamos a 35 minutos de la ciudad de Morelia, a una hora de la ciudad de Celaya, tenemos un aeropuerto o dos, que son los que más utilizamos, el aeropuerto Bajío y el aeropuerto de León, o el aeropuerto de León, el aeropuerto de Morelia, está muy cerca el aeropuerto de Aguascalientes, las carreteras, tenemos una carretera libre, que va hacia Michoacán y hacia Guanajuato, tenemos una autopista que nos conecta con el puerto de Lázaro Cárdenas, entonces geográficamente y en materia de comunicación estamos muy bien ubicados, somos parte de los 46 municipios de este gran estado, estamos muy contentos y agradecidos con el señor gobernador, porque los 46 municipios se nos ha apoyado en materia cultural, en materia de lo que nosotros proponemos, y hace muchos años que venimos realizando estos eventos, pero no lo habíamos hecho producto de turismo, y desde antes con la Secretaría de Turismo y estos dos últimos años, al frente con el maestro Fernando y con Roy, pues hemos hecho lo que no se había hecho en 50 años, tan solo en un año hemos hecho dos encuentros internacionales, donde ha venido gente del continente europeo, ahora viene gente de Brasil, ahora viene gente de Guatemala, ahora viene gente de Japón, de Italia, de Bélgica y de España. Le agradecemos a la señora Vicenta, la presidenta de este organismo internacional, a la señora Isabel Aquino, que estoy seguro que nos estará observando a través del internet desde Guamantla, Tlaxcala, a quien también le agradecemos toda su solidaridad para hacer fuerte el primer encuentro y el segundo encuentro, y pues dejarle a los próximos generaciones y a los próximos gobiernos en Uriangato, en que tenemos que hacer que también Uriangato sea el destino cultural de Guanajuato, por eso no nos llaman la atención por estar pirateándonos aquí, lo que han hecho de que Guanajuato es el destino cultural de México, y bueno, pues en Uriangato decimos que Uriangato es la alma de Guanajuato, y pues estamos convirtiendo con este evento en el destino cultural de Guanajuato-Uriangato. El año pasado tuvimos cerca de 60, 70 mil personas viendo el arte, y como bien lo decimos, el arte efímero, que se empieza a construir horas antes de que salga un recorrido por las principales calles de la ciudad del Patrón, y que terminando de pasar el Patrón empezamos a barrer y la ciudad amanece como si no hubiera pasado nada, sin embargo sí dejamos una huella cultural en muchas personas, ya no solamente de los mexicanos, sino también de los extranjeros. Le agradecemos a Rogelio por este interés de hacer también el evento gastronómico, que nosotros no nos habíamos dado cuenta de la riqueza cultural y gastronómica que tenemos en Uriangato, hasta que pues prácticamente Turismo del Estado dijo vamos poniéndole a esto. El año pasado fue un éxito, se pusieron las cocineras a las 4 de la tarde, y a las 7 de la noche pues ya no había que comer, porque afortunadamente en 3 horas terminaron todo, y esta es la primera vez que se ponen las cocineras prácticamente en la calle, y hablamos de que no vendemos comida pues comercial, sino es comida que se hace en casas, para que puedan conocernos a través de la gastronomía. Yo espero que les diga Renata, pues que se preparen un poquito más, porque había mucha gente que también vienen de las ciudades, donde vienen los municipios que nos visitan, y también bueno pues tenemos a Patamban, Michoacán, es una gente que viene a hacer los tapetes con flores de la sierra. Son impresionantes las obras de arte que elaboran, que ellos no compran flores en las florerías, ellos van a la sierra y van y le quitan a los árboles y a las plantas, las hojas y las flores que requieren, y empiezan a hacer los tapetes sin haber hecho ellos una plantilla nada antes de, sino que se bajan todos, traen cubetas de flores, cubetas de piñas, de zacate, de hojas, y hacen unas obras de arte impresionantes. Y pues también nos da mucho gusto que estén ahí, al igual que la gente de Huamantla, a quienes les agradecemos mucho, y con quienes somos un pueblo hermano. Pues muchas gracias por su asistencia, y lo vuelvo a repetir, antes que cualquier otra cosa, primero estamos los mexicanos que debemos hoy de sentirnos sumamente orgullosos de esta respuesta que tuvimos, de ponernos todos de pie, en favor de la gente que más nos necesita. Agradecemos su mensaje, y damos pie a la sesión de preguntas y respuestas. Si algún medio de comunicación tiene alguna pregunta, a favor de indicarlo, levantando la mano. Para quien no ha acudido a este encuentro internacional de alfombristas, ¿cómo lo podrían describir? Para que la gente se anime a ir, y además de alfombristas, ¿qué más habría? Ya nos comentaba lo de la gastronomía, pero ¿cómo invitarían a la gente que no está familiarizado con este tema? Bueno, la invitación hacia la gente que visitaría por primera vez este encuentro internacional, la octava noche, el municipio de Uriangato, el 16 de octubre, les ofrecemos la experiencia de elaborar en conjunto con los artesanos del municipio de Uriangato, las alfombras. Este evento es coordinado por la sociedad, es importante decirles que sin el propósito de los propios ciudadanos, por ofrecer esta ofrenda de fe a San Miguel Arcángel, no se llevaría a cabo. Entonces, la gente puede participar de manera conjunta, elaborando alfombras de cerrín desde temprano, iniciamos 6, 7, 5 de la mañana la confección de alfombras. En el transcurso del día, en el Centro Histórico, hay diferentes actividades, si me permiten les voy a compartir un poquito del programa. Iniciando principalmente el día 5, tenemos un ciclo de conferencias, donde los países de España, Italia, Bélgica, Japón, Guatemala, Brasil y México, harán una exposición de las técnicas, de la historia, de la tradición que tienen en sus países, referente al tema del arte efímero. Este es un evento al público, en salas de cine, en un centro comercial en Uriangato. Después tenemos lo que es una inauguración, la exposición fotográfica de los bocetos. Cada uno de los países nos ha enviado sus bocetos con el tema de la cultura nos une. Este tema, pues, tenemos planeado desde hace varios meses de anticipación. Ellos podrán asistir, este evento es público para toda la ciudadanía, pero la actividad principal inicia el 6 de octubre. El 6 de octubre tenemos lo que es las vísperas de la festividad a medianoche. Es un repique de campanas, es un momento verdaderamente emotivo en el centro histórico, donde todos los jóvenes, principalmente, que acuden a este llamado de arte efímero, pues, asisten al repique de campanas. Y es un momento emotivo. A las 7 de la mañana tenemos la bendición por parte del párroco a todos los participantes que elaboran alfombras de acerrín. A las 8 de la mañana tenemos el inicio donde invitamos a los turistas, a la ciudadanía, a que confeccionen alfombras con el resto de los alfombristas y artesanos de Uriangato. Después tenemos lo que es el acto inaugural de arranque en el centro histórico. Comentar, la octava noche, pues, es un evento de 5 kilómetros de acerrín, pero el encuentro internacional se lleva a cabo en el centro histórico de manera específica. Es decir, las alfombras de las delegaciones nacionales e internacionales únicamente están concentradas en el centro histórico. Tenemos la misa solemne, la salida triunfal de San Miguel Arcángel, también un evento, un momento único, donde pueden, de verdad, vibrar con la fe que se vive en Uriangato por nuestro santo patrono San Miguel Arcángel. Tenemos el encuentro de cocineras en el centro histórico. Además de las cocineras, de las alfombras, están las danzas en Michoacán, que van de manera voluntaria a estar danzando para tener mayor actividad que ofrecerle al turista. Seguimos con lo que es el caminar bajo las obras de arte y cerramos en la madrugada del día 7 con un show piro musical, muy hermoso también, más o menos la llegada del santo patrones a las 2, 3 de la mañana a su parroquia y en ese momento se quema el show y el espectáculo de piro musical. El día siguiente, pues ya terminan las actividades propias del encuentro, pero gracias a Dios este año es una edición muy especial porque además, como Uriangatenses, tenemos más de 3 kilómetros de tiendas de ropa que ofrecerle al turista. Entonces, este es un evento familiar en el que jóvenes, niños, pueden de verdad disfrutar de este arte y además, pues y visitarlos a que pasen a comprar a nuestra tienda de ropa más grande de México, más de 3 kilómetros de tiendas de ropa. Gracias. Agradecemos su participación en el segundo encuentro internacional de alfombristas donde se dieron a conocer los detalles del evento. A continuación, los invitamos a que disfruten de la degustación de la gastronomía de Uriangato. Gracias. Como usted ya pudo escuchar, a través de la rueda de prensa hay varios países que se suman a este segundo encuentro internacional de alfombristas. Uno de ellos es Japón. A continuación, tenemos la siguiente entrevista con la directora del Departamento de Desarrollo Económico, quien nos brinda más detalles acerca de este encuentro, así como también cuántos kilómetros contarán con estas alfombras. Híjole, pues un poco nerviosa, ya la verdad es que está a la puerta el evento, tenemos recepción de los invitados internacionales desde el día primero de octubre, así que contenta, un poquito nerviosa porque está la carga de trabajo pesadita, pero la verdad es que muy contentos, como mencionaban dentro de la rueda de prensa, este año por las situaciones que estamos viviendo como país, de manera especial sí es un encuentro de amigos, es un encuentro de mucha fraternidad y creo que esa es una cuestión que como integrantes de la Comisión Gestora Internacional la tenemos en cualquier evento en el que asistamos y en esta ocasión en México, en Uriangato, por la situación propia que vive el país, pues todavía es más especial en el tema de la amistad y la fraternidad que vivimos como alfombristas y también como uriangatensas, que es una invitación que también hago a toda la gente que nos ve en Uriangato, a Moroleón, que de verdad vivamos este evento como una cuestión de fraternidad, de solidaridad y pues bueno, estamos contentos, emocionados. Así es, ya que tocabas justamente este tema, quiero preguntarte, ¿habrá alguna alfombra especial dedicada a todos estos damnificados, pues por los temblores que se ha venido dando en nuestro país? Sí, mira, la verdad es que ha sido la logística del evento un poquito complicado a raíz de los sismos, obviamente la gente tiene miedo de venir a México y yo creo que la unión que hemos visto es más allá del mensaje de solidaridad, es decir, visiten México, o sea, más allá del evento ahorita en Uriangato, Guanajuato, visite la Ciudad de México, siguen abiertos muchos museos, la mayoría de los hoteles están en condiciones de recibir turistas y la mejor manera de reactivar, ayudar a México para la gente que nos sigue en redes sociales o que nos ve más allá de nuestro país, pues es visitando nuestro México. Entonces, como parte de organizadores del encuentro y de la Asociación Civil, hemos planeado una alfombra especial como organizadores en el Centro Histórico, con la imagen de la República Mexicana y el logo del evento, en solidaridad con el mensaje de Fuerza México, estamos como municipio, pues también agrego que obviamente los centros de acopio seguirán activos, como ya lo dijo el alcalde, no solamente por estos días, sino los meses siguientes, y sí, tenemos una alfombra, como te repito, muy padre con la República Mexicana, con el logo del evento, con el hashtag de Fuerza México, y México está de pie, y más allá de una celebración, es un encuentro de amigos, seguimos apoyando a todos los mexicanos que se han visto afectados por estos sismos. Así es, bueno, escuchábamos también ya a través de esta rueda de prensa que han brindado, pues de los países invitados, podemos ver que se han sumado más países en esta ocasión, cuéntanos acerca de cuántos son en total, y bueno, también cuántos kilómetros son los que se verán llenos de estos tapetes, o de estas alfombras, como bien las conocemos. Así es, bueno, pues la tradicional octava son cinco kilómetros, es un recorrido de cinco kilómetros, donde los uriangatensas muestran su mejor arte, dedicados a San Miguel Arcángel, tenemos barrios muy destacados, como es el barrio de La Loma, que es donde nace la tradición, es un barrio especial que hay que visitar, pero en realidad los cinco kilómetros son muy importantes, y además de estos cinco kilómetros, el centro histórico estará concentrado por las alfombras de las delegaciones internacionales y nacionales, en las nacionales en este año viene Huamantla, que es una delegación que apreciamos mucho por todo el acompañamiento que nos ha dado en estos encuentros, Patamba, Michoacán, y de los internacionales, pues repite España, Italia y Bélgica, y de manera especial, pues logramos sumar al continente asiático con Japón, tenemos Japón, Brasil y Guatemala, de manera de verdad muy especial, Guatemala viene una representación de un colectivo de artes visuales, que son de verdad unos fregonazos en el tema de arte efímero, en el tema de arte colectivo, y todas las alfombras, la comisión gestora siempre lo ha dicho, las mejores alfombras son las de México, y de verdad ahora nos dimos a la tarea de buscar a los mejores alfombristas del mundo, para que estuvieran en este segundo encuentro internacional, y pues también recordarles que tenemos el encuentro de cocineras, hemos destacado mucho ese tema, ahora ampliamos el tema de cocineras tradicionales, ampliamos el tema de artesanos, vienen artesanos de Michoacán, varios municipios de Guanajuato estarán presentes, las artesanías estarán durante tres días, el día 6, 7 y 8 de octubre en la calle Petonal de Uriangato, y pues la muestra, la zona gastronómica de toda la gente, de comerciantes de Uriangato, Moroleón, que también es muy importante estar a un lado de cocineras tradicionales, una zona gastronómica que vemos en repetidas ocasiones en los eventos que hay en el Centro Histórico, pues también los invitamos a que consuman, a que disfruten desde la mañana, habrá desayuno, comida y cena para que degusten la gastronomía típica de nuestro estado. A continuación tenemos la siguiente entrevista con el licenciado Rogelio Caballero, que nos hablará un poco acerca de cómo será la difusión de este gran evento. Sí, como bien comentas, este es el segundo encuentro internacional de alfombristas, una expresión de patrimonio, de tradición, recordemos que nuestras tradiciones son patrimonio intangible, y esta es una expresión de arte efímero, entonces, acompañado e integrado con otras expresiones como es la cocina tradicional de Guanajuato, hacen totalmente un producto turístico muy atractivo para nuestros visitantes, para la gente que nos visita, no solamente en el estado, sino en Uriangato, y que bueno, en esta ocasión, como bien comentaba, seis países invitados, esta internacionalidad es lo que le da esa proyección a nivel mundial, no solamente, como te comentaba, del municipio, sino a nivel estatal, y por supuesto, acompañado de productores, artesanos, invitamos a toda la gente a que nos visite en Uriangato, y que no se pierda este segundo encuentro. Y que aparte es importante, justamente, darle esa difusión a este arte local que existe ahí, ¿cómo se llevará a cabo lo que es la promoción dentro del municipio de León? Claro, la mejor manera de conservar nuestro patrimonio, nuestras expresiones y tradiciones, es a través de la promoción y la difusión, si uno comparte, conserva, y este es el mejor ejemplo. La promoción se hará a nivel local, estatal, nacional e internacional, como ya comentábamos, por supuesto, respetando los lineamientos que ahora tenemos en cuanto a la veda electoral, pero bueno, no por esto dudamos de que vaya la gente, es un evento muy atractivo, donde reúne a familias, donde reúne a mucho público, y que bueno, además es una experiencia que es lo que la gente está buscando actualmente, una experiencia donde pueda interactuar, donde pueda participar, donde se pueda llevar un recuerdo que lo haga, recomendar, recordar y por supuesto repetir. ¿Tienes el dato aproximadamente de cuánto dinero se invertirá para darle la difusión a este evento? El dinero aproximado, en cuanto a promoción, no lo tengo definido, pero sí te comento que van a ser, bueno, una campaña muy interesante, tanto en medios impresos como electrónicos, a nivel municipal y estatal, y que bueno, estamos seguros que también a través de las redes, el impacto mediático será muy interesante. ¿Qué impacto ha tenido aquí en León, lo que es, o lo que fue, mejor dicho, este primer encuentro de alfombristas? Bueno, León ha participado con cocineros tradicionales, irán productores también de León, nosotros como una Secretaría de Turismo Estatal, nuestra vocación es que todos los eventos, en cualquier región del Estado, se vuelvan transversales, se vuelvan integrales, ya comentaba también la participación de otros municipios como es Salvatierra, Pénjamo, Tarímoro, y donde se están dando cosas muy interesantes a través de la gastronomía, y que bueno, este es un espacio, imagínate, tenemos 50 mil, 60 mil personas cautivas, tal vez más en un evento, y es la oportunidad, por supuesto, de que cada una de esas personas no solamente pruebe la cocina tradicional, nuestra gastronomía, sino que se vuelvan voceros de nuestro Estado, de nuestro patrimonio, por supuesto, de todas nuestras expresiones culturales, para que la gente nos siga distinguiendo con su visita a nivel nacional e internacional. El licenciado Alejandro Hernández también nos habla un poco acerca de cómo se apoyará en la difusión, aparte, nos comenta también cuál es la expectativa que se tiene sobre este segundo encuentro internacional de alfombristas, veamos. Principalmente es importante el tener ese tipo de eventos, porque muchos de ellos rescatan parte de la tradición, de la identidad, de los destinos de Guanajuato y del país en sí, y nos permite el difundirlo a diferentes generaciones, a la sociedad, que incluso a veces desconocemos el tipo de eventos o actividades que tenemos como parte de nuestra identidad guanajuatense o mexicano, y nos permite el seguir difundiendo este tipo de actividades para que sigan generando mayor conciencia sobre los atractivos que tenemos en el Estado. Uno de los principales motivos o estrategias que venimos manejando en conjunto con la Secretaría de Turismo y con demás destinos hermanos, es el promover todo este tipo de actividades en distintos escenarios que tenemos en la Ciudad de León. Llámese congresos, llámese convenciones, pequeños eventos de negocios u otro tipo de reuniones o eventos de gran formato, donde tenemos la oportunidad de llegar a mayor número de personas y hacerles un acercamiento o darles a conocer este tipo de actividades que tenemos con otros municipios hermanos. Como bien escuchábamos, pues es un evento internacional. ¿Sabes si en el primer encuentro se obtuvo alguna cantidad de personas extranjeras que vinieron a visitar lo que fue este encuentro? Mira, el dato preciso no lo tengo ahorita, pero sí tengo entendido que hubo invitados internacionales. Desconozco los países que fueron los invitados en ese momento, pero sí hubo bastante afluencia ahí porque se está retomando nuevamente este evento que es un encuentro internacional y hay seis países invitados, entre los que destaca principalmente Japón, que los tenemos aquí ya cautivos. Mira, si repiten, es que les encantó y tuvieron muy buenos resultados. Parte de esto es lo que te comentaba, conocen un poco más de nuestras tradiciones. Muchas de estas personas que vienen de otros países, traen otro tipo de cultura distinto a la nuestra, cuando llegan aquí a México desconocen qué tipo de cultura van a encontrar, qué actividades. Entonces cuando llegan, conocen, les ofrecemos en una plataforma muy atractiva todo este tipo de tradiciones, pues les resulta muy atractivo y dicen ¡Wow! O sea, qué padre conocer este tipo de actividades e identidad que tienen los destinos. Entonces al probarlo, al vivirlo, al experimentarlo, dicen bueno, pues me interesa volver a participar, como es en el caso de España. Y es la idea, ir sumando cada vez más a las comunidades extranjeras que ya tenemos cautivas aquí en la ciudad y en el estado de Guanajuato. Pues así es como se ha llevado a cabo esta rueda de prensa en León. Los invitamos a que no deje de asistir este próximo 6 de octubre a este gran segundo encuentro internacional de alfombristas. Recuerda que habrá actividades desde el día 5 de octubre. Sin embargo, a través de las redes sociales puedes checar cuál será este programa para que no dejes de asistir a cada uno de ellos. Con imágenes de Chuy Guzmán, reportó para Canal Hola 13, Nelly Núñez.